¿Qué tal? Muy buenos días, un placer acompañarles. Seis de la mañana con 28 minutos. Vamos con la información actual, la temperatura aquí en el centro de Monterrey. Es de 20 grados, viento ligero en algunos puntos de 6 a 10 kilómetros por hora, la humedad al 93% y presión atmosférica muy estable, marcando 1,013 milímetros. Le damos el resto de área metropolitana, vienen temperaturas desde 18 grados, en el caso de García, Santa Catarina, también en Cumbres, en Lobispado, Las Tanzuelas, San Pedro y Guadalupe. Se presenta esa temperatura al igual que en Cadereyta y vemos que al momento sobre San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, son 19 grados los que están dominando, 20 grados en Apodaca y también aquí en el centro de Monterrey. Y esperamos que las siguientes horas continúe incrementándose un poquito más la temperatura y podamos llegar hasta 25 grados. El cielo medio nublado se va a mantener y el pronóstico de precipitaciones vigente para hoy y para toda la semana, como lo comentábamos desde ayer, hasta el próximo viernes. No nos olvidamos de las precipitaciones mínimas entre 17 y 19 grados. Las máximas van a alcanzar entre 25 y 26 por la tarde y a partir del próximo fin de semana, sábado y domingo, es cuando esperamos ya cielo soleado completamente, sin pronóstico de precipitaciones, mínima de 16 grados, máxima de 28 grados en Tigres. Así que buenas noticias para los que esperan la información del fin de semana con este clásico regio que se va a presentar el próximo sábado. Pues la condición pinta muy bien, esa es la buena noticia, por supuesto, pero por lo pronto esta semana a prepararnos, a cargar el paraguas todos los días, ya que las lluvias van a estar presentes. Así lo podemos apreciar aquí en la imagen de radar. Tenemos estas lluvias presentes, entrada de humedad desde el Golfo de México, la cual va a mantener activas las precipitaciones, de hecho, en todo el litoral del Golfo de México, ya que hay diversos sistemas activos que mantienen vigente esta probabilidad de lluvia. Tenemos esta baja presión que se encuentra al momento muy cerca de las costas de Veracruz, aproximadamente a 130 kilómetros al este del puerto de Veracruz, presenta de un 40 a un 50% de probabilidad de que en las siguientes horas pueda intensificarse. Además, tenemos el paso de ese sistema frontal, el número 8 de la temporada, sobre el centro del Golfo de México, extendido desde la península de Miami, Florida, y por supuesto también aporte de humedad, dejó su masa de aire frío, que es la que nos ha estado refrescando las temperaturas estos últimos días y que se van a mantener así toda la semana. Así que esta mañana, temperatura un poquito fresca, a cargar un suetército ligero, ya que la temperatura, bueno, pues se presenta un poquito fresca al momento, sin embargo, las siguientes horas se va a incrementar y veamos lo que va a suceder en gran parte de la República Mexicana, ya que las lluvias continuarán presentes en Cancún, en Veracruz, todo el litoral del Golfo de México, máximas respectivamente entre 29 a 32 grados centígrados, en Dallas, en Macalén, también ligero pronóstico de lluvias, saltillo también con precipitaciones, al igual que en Chihuahua, máxima de 21 a 24, en Acapulco, casi alcanzando los 30 grados para hoy, en Guadalajara, 28 grados, también con potencial de precipitaciones, Veracruz también con lluvias, máxima de 32 grados, en Tampico hasta 29 para el día de hoy, con cielo medio nublado y pronóstico de precipitaciones. Houston, Laredo, San Antonio, máximas de 28 a 30 grados, Torreón con 30 para la tarde de hoy, el DF amaneciendo solamente 11, 12 grados en esta mañana y esperamos que la temperatura por la tarde pueda llegar a 21, también continuará el pronóstico de precipitaciones, Mazatlán 30 grados con cielo despejado, en Hermosillo, condiciones pues de verano máximas de hasta 34 grados centígrados y la presencia de cielo completamente despejado. Hoy en el amanecer lo esperamos a las 7 con 42 de la mañana y la apuesta será a las 7 de la noche con 8 minutos, horas de luz total, 11 horas con 26 minutos, siguiente fase de la luna será una luna nueva, el próximo 23 de octubre en punto de las 4 de la tarde con 57 minutos y buenas noticias para todos los madrugadores, ya la próxima semana, el próximo lunes damos cambio al horario, a partir del próximo domingo 26 ya vamos a amanecer con el próximo horario de invierno, terminamos con el horario de verano y el cambio será pues la recomendación desde el sábado a la noche antes de irse a dormir vamos a atrasar nuestro reloj una hora, así que vamos a gozar de una horita más de sueños. El pronóstico del tiempo, continuamos con más buenos días.